Yeoma o retica negro tu tambor Vámonos a balar la cumbia El Barbie Sonidero iya Barbie Sonidero TV Barbie Sonidero TV Yeoma o retica negro tu tambor Yo me aburre, te padego tu favor ¡Somosos! ¡Que llore, que llore, que llore! ¡La vega pinche boca puenta! ¡Así! ¡Así que suelte la segunda de mi sueño! ¡El famoso presidente! ¡Y lo rey! ¡Se vende el quepa! ¡Esote! ¡Ven la noche de gato y con torreado! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos ya! ¡Samos! ¡Esa noche! ¡Venga la cumbia! ¡La cumbia! ¡Ya! 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 ¡Vaó! ¡Esa va Chino! ¡Vamos a ver! ¡Qué llore, que llore, que llore! ¡Que llore, que llore! ¡Samos! ¡Esa noche se está bailando el alma! ¡Bajal! ¡Ya va! Chafao, 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 rejita, negro, chica Ya llega el papuso Barbie Soridero, grámalo Barbie, quien sabe que dice pero se escucha bien chico Todos mis sacados de caos y de corrida La banda de Hidalgo, con los famosos glorias El famoso flaco, venga el famoso Cristian Siempre con el vero, con el vero, vero, vero Que llore, que llore, que llore, que llore Que llore Porque, porque supimos, hoy vamos a estar, a tocar Hicimos el lleno de la organización, todos los pollos Pollos, pollos, clandestinos La banda de Toluca, deja ya presente siempre con el vero, 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 vero Esa noche, con los cesadores, venga el famoso El famoso flaco, venga el famoso La cumbia de la sangre, el ser visto y va a mirar La cumbia de la mujer, no hay que aguantar La cumbia del Masterboy, va, para la gente desde allá En Tazayucan ¡Muy bien, soy primero, mi fe! ¡Muy bien, soy primero, mi fe! ¡Muy bien, soy metis en la cumbia! ¡Tocan, tocan, tocan! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabor! ¡Venga la cumbia, chaca, 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 chaca! ¡Vuelve a la cumbia, chamba, che! ¡Que baile la banda! ¡Venga la banda de caldo! ¡Sabor! ¡El Vista Jockey! ¡Y otra vez! ¡Y échale sabor! ¡Que a tu saco, tachas, beca! ¡Lanca, cosa carillosa! ¡Ay, güey! ¡Carillosa! ¡Venga la banda! ¡Que, que! ¡Que a tu saco, tachas, beca! ¡Que cosa! ¡Esta tachas, beca! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la banda de caldo! ¡Vamos a! ¡Que a tu saco, tachas, beca! ¡Venga la banda de caldo! ¡A la vuelta y vuelta a la vuelta! ¡Y vuelta a la bailar! ¡Y vos a la vera, guayaberta! ¡Y es lo que la toca! ¡Venga! ¡Oh! ¡Y ey! ¡Esa tachas, beca! ¡Uh! ¡Bien! ¡Esa tachas, beca! ¡Sabor! ¡Dó, dó, dá, 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 dá! ¡Venga la banda! ¡Venga la cubia de Beto 2! ¡Esa noche! ¡Esa tachas, beca! ¡Esa tachas, beca! ¡Venga la banda! ¡Esa tachas, beca! ¡No nos da su abuela! ¡Ya nos acompaña el chamaco! ¡Ya llegó el chamaco! ¡Echale el sabor! ¡Oy, hoy! ¡Chúpale su cuello! ¡Chupa! ¡Chupa, chúpale su cuello! ¡Chúpale su cuello! ¡No sabemos cómo llegamos! ¡Ni sabemos cómo nos vamos! ¡Era tí! ¡Viste Chukis! ¡Siempre tapo y chapo! ¡Cóntanos macosos! ¡Venga los chamitos! ¡RG! ¡R6! ¡El macoso Gini! ¡Venga! ¡Levi! ¡Ya presente! Alavate de San Lorenzo Sin acarte fe Que nos amohabamos siempre con el chiqui chiqui Toca ta ¿Cómo se llama? Barbie Solidero TV Barbie Solidero TV Que llore, que llore, que llore Me cansaba, me cansaba, toca, 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 toca ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Entrele Barbie! ¡El Barbie! Carroll ¡Solte y bocas, chicas! ¡Ya se va! ¡Solte y bocas, chicas! ¡Ya se va! ¡Veo, veo, veo! ¡Salom! ¡Eto y oré! ¡Venga, sabor! ¡Venga, sabor! ¡Venga, vos sos cugo! ¡Venga, vengas, gubado! ¡Venga, venga, salta! ¡Salta, que es putis! ¡Venga, vengas, vengas, y el cornito! ¡Yel presenta siempre, siempre, siempre! Que llore, que llore, que llore Ya se va Ya cotiza, ya se va La mirandita Bueno, pues nada más si Gaviero Lacum ya llamó pa' mi compadre el famoso Barbie Solidero Que teníamos años que no lo veíamos Hoy está más gordito que nunca Si, chupando cuellos por donde quiera La mirandita Si, o haciendo chamoy por donde quiera También, si